qué tal amigos buenos días aquí caminando con destino al nevado cayambe otra vez acá en contacto con la naturaleza como siempre admirando lo bello y hermoso que nos brinda el universo estoy en monjas alto una comunidad como ustedes van a poder apreciar en este pequeño vídeo las condiciones del carretero que tienen que pues que sortear aquí los habitantes un carretero de segunda orden en la cual ustedes se imaginarán en la cual ustedes imaginarán que cualquier vehículo no puede ingresar por acá hay que sortear muchos obstáculos para poder llegar a estas comunidades es por eso que aquí sus habitantes más utilizan vehículos livianos como la motocicleta pero miren lo hermoso y la maravilloso que nos presentan estas comunidades como ustedes ven los vehículos se quedan en un patiecito ahí pero me parece que vale la pena el estar ya que en otros vídeos por razones de de la vía no vamos a poder llegar al nevado ya que nos dicen que en el vehículo en el cual nosotros nos trasladamos no se llega y por lo tanto le voy a presentar unos pequeños vídeos ya que estoy acá para que ustedes puedan admirar como siempre el campo y la naturaleza quien les habla inti sumay les dice que si les gusta este vídeo este vídeo danos un like y así poder nosotros seguir visitando nuevos rincones del ecuador estos son los bellos paisajes con la cual nosotros nos encontramos en nuestras aventuras de nuestros trayectos allá como ustedes miran son los carros pequeños que no les queda otra alternativa que dar la vuelta y retornar a lo lejos miramos los animales con los que los habitantes sobreviven acá y nos comentan que ellos viven del ordeño de la leche pero que son mal remunerados acá que vienen los comerciantes y les pagan la cantidad que ellos quieren y otra que no les pagan a tiempo sino les pagan con cuando ellos quieren y nos comentaban también que ellos por no dejar dañarse el producto que ellos sacan pues lo único que tienen que hacer es entregarle a los señores que vienen a recolectar estos son las condiciones miren de acá de acá del carreteros de las comunidades ojalá observarán este vídeo las autoridades de acá del cantón y así puedan tomar cartas en el asunto para que puedan incentivar lo que se llama el turismo el turismo rural no sólo rural sino que para acá al nevado cayambe visitan también gente de de otra de otros países y puedan llevarse una grata impresión pues nos estamos acercando ya como siempre a la agüita del páramo vamos a ver como aquí las personas tratan de recolectar el agüita o guiar el agüita para el campo ya que también no sólo viven de leche también sino de la del sembrío acá me comunicaban que siembran las papas siembran habas y es la manera de sobrevivir de subsistir de acá miren el agüita como traslada y como viene llegando del páramo el clima un poquito agradable no un poquito está agradable el clima no estás haciendo tanto frío ni viento como normalmente lo hacen en los sectores y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.